Pero antes, regresamos a Acapulco, se cumple una semana del primer impacto de John como huracán categoría 3 en Guerrero, lo que desató un temporal lluvioso de seis días continuos en Acapulco. La cantidad de agua, más que los vientos, dejaron daños en el puerto y otros municipios. De acuerdo con las autoridades, 23 personas fallecieron en el estado de Guerrero, 12 en Acapulco, por causas relacionadas al paso de este huracán John. Los detalles con información de Francisco Santana, Marco Dueñas y los corresponsales de NMAS. Restaurantes de playa en Puerto Marqués quedaron totalmente destruidos y se formaron dos socavones en la avenida Miguel Alemán. Estamos en una situación muy desesperada, somos más de 120 familias que vivimos de estos patrimonios caídos. De verdad que dan ganas de llorar, jamás habíamos visto una cosa como esta, la verdad. Después de una semana de lluvias constantes, este lunes se intensificó la limpieza de casas en 13 colonias afectadas, principalmente de la zona Diamante, donde el agua alcanzó hasta dos metros de altura. De acuerdo con Protección Civil, más de 15 mil casas resultaron con daños. La mayoría sigue sin servicio de agua potable. En la colonia Infonavit, Alta, Progreso, segunda sección, hay siete edificios con daños estructurales. Una luz provocó la caída de un muro de piedra y concreto. Solamente el hecho de pensar que en cualquier momento esto pudiera colapsar. Arriesgamos nuestra vida, obviamente por nuestro patrimonio, pero vale la pena. Vecinos aseguran sentir temor. ¿Qué van a hacer? Pues la verdad, encomendarnos a Dios, porque ahorita no tenemos otra opción, no tenemos lugar a dónde irnos. En la unidad habitacional San Agustín, solo quedó la basura después del saqueo a una tienda. La tienda quedó en mal estado, y pues la verdad, pues se me hace una falta, pues moral. En las colonias más afectadas comenzó el reparto de ayuda, más de 30 toneladas transportadas por la Fuerza Aérea Mexicana. Gracias a Dios que ya llegó la ayuda para nosotros. Hasta esta mañana, se habían entregado cerca de 17 mil raciones de comida caliente en las cocinas comunitarias de la Sedena. Hoy comenzaron a reanudarse operaciones en el Aeropuerto Internacional de Acapulco. Por ahora, solo se utilizará para vuelos de emergencia. De más de 4 mil turistas que habían quedado varados, la mayoría ha salido del puerto, a través de la Autopista del Sol. Hasta el momento, nueve tramos carreteros de Guerrero permanecen cerrados, como la carretera federal Chilpancingo-Acapulco y Acapulco-Sihuatanejo, en el kilómetro 38. En Coyuca de Benítez, en dirección a Sihuatanejo, se improvisó un camino para facilitar el paso y evaluar los daños de los habitantes. ¡Suéltalo ya! ¡Suéltalo! En Chilpancingo, suman siete socavones provocados por el desbordamiento del río Huacapa, que atraviesa la ciudad. Trabajadores colocaron costales con grava para evitar que el agua siga avanzando y destruyendo avenidas. ¡Suéltalo ya! 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 ¡Suélt